1810 15 de septiembre Mexicano El mexicano Nunca fracasa La caga El mexicano No se pelea Se parte la madre El mexicano No se molesta Se encaprona No, ni merga El mexicano No te ve la cara Te hace pendejo Y mis 50 mil pesos Que El mexicano No se divierte Se la pasa A toda madre Por eso Siéntete orgulloso De que en México Somos Cabrones Y con un lenguaje Muy amplio Agarren Y después de haber gritado Esto es vida Y los demás No en tal lugar Viva México Y para pasársela A toda madre Solamente existe Un lugar Un lugar 15 de septiembre 15 de septiembre El grito Más mexicano Lo damos Aquí Hoy me siento Más mexicano Que nunca No importa Si dejo plantada A mi vieja Es verdad No les queda Más remedio Que perdonar Si llego tarde Al trabajo Le confieso Que me sentí culpable O si soy Un huevón De primera Ya ni a muelas Pero hoy Me empedo por ti Yo los invito A tomar Beban Que aquí está Su padre ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pues ¿Qué hubo? Música 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 A ver tú El disque jockey Échate algo Pa bailar